y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno y un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno y un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno y un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno y un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno y 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 y la verdad presente este es el evangelio eterno y el evangelio eterno y el evangelio eterno recién como tierra el evangelio eterno y el evangelio eterno y el evangelio eterno y el Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Siempre es hermoso estar juntos en la casa de nuestro Dios. Queremos también dar una cordial identidad a los que se nos unen a través de los medios de comunicación, a través de las distintas redes sociales, de los distintos canales del Evangelio Eterno. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy llegamos a nuestra última noche de conferencias. Este mundo es pasajero y todo en este mundo tiene un comienzo y tiene un fin. Pero nuestro Señor Jesucristo declaró que todo aquel que cree en él no morirá eternamente. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. San Juan, capítulo 6, dice en el versículo 53 en adelante. Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne del Hijo del Hijo del Hijo de la Iglesia, no tenéis vida en los días. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y el pan es Cristo. Algunos dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús agrega, versículo 63, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que al venir a comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, si bien muchos aplican esto a la cena pascual que Jesús instituyó, a la última cena y a participar de los emblemas que nos recuerdan su sacrificio, también el venir a participar de la palabra de Dios y a recibirla, es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Somos alimentados porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Así que realmente hoy estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. viniendo a escuchar lo más maravilloso que podemos escuchar. Y es la historia del sacrificio de Cristo, pero también de su resurrección. Vamos a iniciar. Para aquellos que no estuvieron las noches anteriores, el miércoles por la noche vimos la primera de las siete palabras de Jesús en la cruz y fue padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El jueves por la noche vimos la segunda declaración de Jesús en la cruz y que fue, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy. Y se lo dijo al ladrón, al malhechor, al homicida arrepentido. Y si Jesús pudo perdonar y salvar mientras él moría, a ese malhechor también nos puede salvar a nosotros. El viernes por la noche vimos las palabras del Señor Jesús dirigidas a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan. A su madre dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dijo, he aquí tu madre. Se preocupó por su madre de no dejarla sola después que él partiese. La cuarta declaración de Jesús, pendiendo de la cruz, fue ese grito de agonía y desesperación. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego vimos la próxima declaración, el sábado por la tarde. Y finalmente, anoche, vimos el grito de triunfo que dio con su último suspiro, consumado es. E inmediatamente, después de haber dicho esas palabras, pronunció lo que vamos a estudiar en esta noche. Y para esto, les invito a que abran sus Biblias y vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos en el capítulo 15. Marcos capítulo 15. Dice el versículo 37. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Aquí menciona que Jesús vio una gran voz esa gran voz como ya estudiamos anoche fue consumado es. Pero lo que siguió después la última frase la dijo un poco más queda. No en un grito de triunfo sino en un en una expresión de sumisión a la voluntad de Dios y esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 23 y es el único de los cuatro evangelios que menciona la última frase de Jesús antes de dejar de respirar. Retomemos la historia comenzando desde el versículo 44 cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad y entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró y cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo nosotros vimos que hay dos expresiones que él dijo al final una la mención a un evangelio y el otro y la otra expresión el evangelio de Lucas lo que Jesús dijo a gran voz fue consumado esto y luego agregó en un tono más quedo aunque audible para todos los que estaban alrededor de la cruz Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y entonces entregó el aliento así se describe el último momento de respiración del Hijo de Dios antes de su muerte la cruz que había estado cubierta de tinieblas se iluminó de pronto la lobregué se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación Jesús exclamó consumado y luego agregó Padre en tus manos encomiendo mi espíritu una luz circuló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y expiró Padre en tus manos encomiendo mi espíritu hay muchos que al leer esta expresión creen que al morir Jesús entregó la parte no tangible de su personalidad a su Padre es decir que el Espíritu se separó del cuerpo y así expiró pero que el Padre recibió la parte pensante o consciente de Cristo entregar el Espíritu significa aceptar la sumisión de Dios en la muerte la palabra Espíritu en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento se dice Neuma Espíritu Neuma en el idioma hebreo se dice Ruach y es la misma palabra Espíritu pero la misma palabra Neuma en griego o Ruach en Espíritu significa aliento respiración alito vida vida Muchos confunden la palabra aliento con alma y creen que el Espíritu es lo mismo que el alma algo que se aparta del cuerpo cuando alguien muere bíblicamente alma es lo que cada uno de nosotros somos todos los que estamos aquí somos almas vivientes y si leemos como Dios formó al hombre en Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida aquí la palabra aliento de vida es Ruach aliento es Ruach alito aliento respiración y por eso dice Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y la palabra que se traduce en español ser viviente es Nefesh en hebreo y Nefesh quiere decir justamente un ser vivo que tiene respiración pero la misma palabra Nefesh se traduce en muchos otros lugares o en otras versiones de la Biblia como alma pongamos en pantalla el mismo versículo pero en Reina Valera de 1909 la versión antigua Génesis 2 7 formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida en la revisión del 60 pusieron aliento aquí dice soplo de vida pero en la versión de 1602 la misma palabra se traduce como espíritu de vida porque es la misma palabra soplo aliento respiración o espíritu pero miren cómo termina el versículo y fue el hombre en alma viviente es decir el alma viviente es el ser vivo cada uno de los que estamos aquí somos un alma viviente en ninguna parte de la biblia se encuentra ni en el antiguo ni en el nuevo testamento que exista un alma fuera de un cuerpo repito no existe tal cosa como un alma fuera del cuerpo el alma es la unión del soplo o aliento o hálito de vida con el polvo de la tierra y eso es lo que forma el alma la unión de los dos cuando se separa el soplo el aliento la respiración el cuerpo desecho del polvo del polvo vuelve al polvo y el espíritu la vida que dios dio vuelve a él veamos ahora el proceso a la inversa aquí es cuando el hombre recibe la vida de parte de dios polvo de la tierra más aliento soplo espíritu de vida forma un alma viviente pero ahora el proceso a la inversa salmo ciento cuarenta y seis salmos ciento cuarenta y seis alaba o alma mía a jehová alabaré a jehová en mi vida la gente dice que cuando uno se muere se va a alabar a dios al cielo pero aquí el salmista dice alabaré a jehová en mi vida cantaré salmos a mi dios mientras viva versículo cuatro pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos sale su aliento pongámoslo ahora en la reina valera antigua saldrá su espíritu tornarás en su tierra y en aquel día perecerán sus pensamientos vieron que clarito que está allí para que entendamos lo que es espíritu sale su aliento o sale su soplo dios lo forma hace un muñeco de barro del polvo del polvo de la tierra sopla en su nariz dice génesis 2 aliento de vida o soplo o hálito o respiración o viento y entonces entonces el ser vivo llega a ser un alma viviente y aquí está el proceso a la inversa sale su respiración sale su espíritu pero donde dice que cuando el espíritu sale el espíritu es la persona o la parte consciente de la persona que se va al cielo al contrario dice exactamente lo opuesto sale su espíritu vuelve a la tierra y en aquel día perecen sus pensamientos es decir deja de pensar deja de sentir ya no tiene sentidos ni sentimientos ni pensamientos es bien interesante entender esto para entender lo que quiere decir padre en tus manos encomiendo mi espíritu si recordamos lo que acabamos de leer en los versículos anteriores el 1 y el 2 donde decía bendice alma mía Jehová y luego dice cantaré salmos a Jehová mientras viva alabaré a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viviere comparen esto con el salmo 6 versículo 5 porque en la muerte no hay memoria de ti quien te lo hará en el sepulcro justamente este salmo viene diciendo igual que el otro que escribió David y le pide a Dios que lo salve que le preserve su vida versículo 2 del mismo salmo ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname porque estoy debilitado sáname oh Jehová porque mis huesos están conmovidos versículo 3 mi alma también está muy turbada y tú Jehová hasta cuando me responderás vuélvete oh Jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia y cuando le está diciendo libra mi alma está diciendo libra mi vida no me dejes que me muera porque en la muerte versículo 5 quien te alabará en la muerte no hay memoria de ti en el seol quien te alabará seol es la palabra hebrea para sepulcro como ya vimos en la reina valera antigua en el sepulcro quien te lo hará ok entonces el alma no es lo que sale del cuerpo cuando alguien se muere es es el espíritu pero el espíritu no es el ser consciente pensante es la respiración es el soplo de vida eclesiastes capítulo 12 el mismo proceso de la muerte descrito aquí dice eclesiastes 12 7 y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu se vuelve a dios que lo dio otra vez la palabra espíritu se refiere al hálito a la respiración lo podemos comparar yendo al libro de génesis hablando acerca de la destrucción de los seres humanos y los animales en el diluvio génesis capítulo 7 dice en el versículo 22 génesis 7 22 hablando del diluvio todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió ahora el espíritu donde está en las narices y cuando dios sopló en su nariz espíritu de vida el hombre llegó a ser un alma viviente todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices es decir que tenía respiración murió versículo 23 así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra rey quedó solamente noé y los que estaban con él en el arca así que aquí está hablando de la destrucción total no sólo de seres humanos sino desde el hombre hasta la bestia los reptiles las aves del cielo vamos de vuelta a eclesiastes y ahora van a leer un versículo pero que que lo deja uno wow quizás algunos van a decir yo nunca había leído eso eclesiastes capítulo 3 versículo 19 eclesiastes capítulo 3 versículo 19 porque los que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos así que en el proceso de la muerte toda alma viviente deja de respirar sale su espíritu y usted dice pero bueno pero el hombre tiene alma y los animales no tienen alma se equivocan los hombres somos almas vivientes pero también lo son los animales son almas vivientes dice los animales si la primera vez que aparece la palabra nefesh en la biblia está en génesis 1 y dice que dios creó todo ser que habitaba en las aguas y todo ser cuadrúpero pero la palabra que se traduce ser es nefesh alma dios creó toda alma que habita en el agua y toda alma que se mueve sobre la tierra y se refiere a los animales porque más adelante dice que dios creó al hombre veamos otro versículo interesante en el libro de apocalipsis en el capítulo 16 apocalipsis 16 está hablando acerca de las plagas finales y en la segunda plaga dice el versículo 3 el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar cuál creen ustedes que es la palabra ser vivo pónganmelo en reina valera antigua el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar lo vieron ser vivo es un alma viviente es lo mismo alma y ser viviente es lo mismo por eso se traduce de esta manera porque es la misma palabra en el idioma griego está quedando claro lo que estamos viendo quizás voy a dar una ilustración para que entendamos lo que es el espíritu y lo que es el alma a ver pastor rafael me presta usted su corbata gracias y si ustedes me permiten me voy a sacar la mía lo bueno es que son de dos colores distintos para que no las confundamos ok vamos otra vez a génesis 2 7 y lo vamos a ilustrar dice génesis 2 7 y creó dios al hombre del polvo de la tierra el primer ingrediente que dios usó para formar al hombre fue el polvo de la tierra en hebreo eso se dice adamá adamá pero si le quitan la a al final tienen adam nosotros en español decimos adam con n pero en hebreo el nombre es adam igual que en inglés adam no es adam sino adam con m ok adam quiere decir terrestre tomado de la tierra y adamá quiere decir tierra formó jehová dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o como dice reina valera antigua espíritu de vida y así el hombre llegó a ser un alma viviente soplo o espíritu como ya vimos así que imaginémonos esta corbata tan bonita hacemos intercambio ok imaginemos que esta corbata negra es la tierra el polvo de la tierra ok para no ensuciarle la corbata al pastor no importa ok la voy a poner en la tierra entonces ahí está ahí está la tierra pregunto eso que está allí en la tierra es adam antes de que dios formase al hombre existía adán era tierra pero dios modeló con sus manos hizo un muñeco de barra ahora imaginémonos que esta otra corbata es el soplo la vida la respiración que dios le da y esta donde está antes de que dios cree adán con dios porque él es la vida dice juan 1 4 que dios es la vida de todos los hombres él es el dador de la vida y cristo dijo yo soy la vida él es quien da la vida así que la vida está con dios él es el único que puede dar vida entonces el espíritu y dios es espíritu dios es vida el espíritu está con dios antes de que dios formase adán el espíritu estaba con dios existía adán pensaba adán sentía adán que era vida era el espíritu que está con dios ahora dios toma el polvo de la tierra y lo forma en un muñeco y sopla en su nariz espíritu de vida y los vamos a unir dios une el polvo de la tierra con el soplo o espíritu de vida y formó el alma viviente ahora está adán lo ven la unión de ambos del soplo de vida y de el polvo de la tierra forma adán si lo ven verdad ven el nudo ok ahora vamos al proceso a la inversa en la muerte eclesiastes 12 7 eclesiastes 12 7 y el polvo se torne a la tierra o vuelva a la tierra como era ahora viene la muerte se separa el cuerpo que es tierra y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a dios que lo dio a dónde se va el alma al morir a la tierra el alma el alma dónde se va el alma se va al cielo el alma se va a la tierra ustedes ustedes me dijeron que lo vieron adán adónde se fue el nudo se fue a la tierra no ahí no está el nudo ese no es adán eso es tierra antes de que dios lo formara era tierra y vuelve a la tierra como era así dice ahí el polvo se torne a la tierra como era es decir vuelve a ser tierra y el espíritu vuelve a dios que lo dio entonces dónde se fue el alma dejó de existir porque el alma es la unión del polvo con el soplo o espíritu de vida no se fue a ninguna parte simplemente dejó de existir porque al separar no hay tal cosa como un alma separada del cuerpo un cuerpo separado del alma ni tampoco el espíritu separado del cuerpo él es ahora díganme eso que está en la tierra es Adán dónde se fue Adán dejó de ser lo que se volvió con dios es Adán es la vida es el soplo de vida gracias pastor ya no me la voy a poner si no me voy a hacer el nudo torcido vayan al libro de Job Job justo antes de Salmos dice el versículo veintiuno del capítulo siete siete veintiuno ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no seré o si lo ponemos en Reina Valera del sesenta la revisada ¿por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad porque ahora dormiré en el polvo y si me buscas de mañana ya no existiré ya no seré ya no existiré ahí mismo en el capítulo siete versículo siete a ver pónganmelo en Reina Valera Antigua acuérdate que mi vida es un soplo acuérdate que mi vida es un viento ¿notaron cómo las palabras se usan en forma intercambiada? soplo aliento respiración espíritu ¿ok? los ojos de los que me ven ahora sí versículo ocho los ojos de los que me ven no me verán más tus ojos sobre mí y dejaré de ser dejaré de ser es decir cuando el hombre muere no va a ninguna parte ni al cielo ni al infierno ni al purgatorio deja de ser ahora volvamos a Jesús porque esta noche estamos hablando padre en tus manos encomiendo mi espíritu ahora así como tienes Reina Valera Antigua déjala y vamos a leer este versículo en Reina Valera Antigua Hechos Hechos de los apóstoles Capítulo 2 y versículo 25 en adelante Hechos 2 25 porque David dice de él de él está hablando de Cristo del Mesías veía al Señor siempre delante de mí porque está mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el infierno ni darás a tu santo que vea corrupción está hablando de Jesús no dejarás mi alma en el infierno entonces Jesús cuando murió fue al infierno ahí dice no dejarás mi alma en el infierno pero resulta que Reina Valera del 60 dice el versículo 27 no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción aquí ni siquiera lo traducen lo dejan en griego porque la palabra griega para sepulcro es Hades pero en Reina Valera antigua le pone infierno en la versión en la versión moderna dice no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción Hades es la palabra griega para sepulcro lugar donde van los muertos porque creen ustedes que el credo que repite la gente como oración dice fue hablando acerca de Jesús ¿no es cierto? fue crucificado muerto sepultado descendió a los infiernos resucitó al tercer día ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Jesús descendió a los infiernos sí a los infiernos bíblicamente hablando al sepulcro a la tumba eso es lo que significa descender al infierno Romanos 10 versículo 7 ¿quién descenderá al abismo? esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos ahora le llama abismo a donde Cristo bajó abismo y esa es otra palabra para el lugar de los muertos el abismo el pozo el sepulcro la sepultura hay una gran confusión con las traducciones de la Biblia porque la palabra infierno ha de se entiende cuando una persona lee en español infierno inmediatamente piensa en un lugar que se está quemando con fuego pero no es a eso lo que se refiere se refiere al lugar donde van y Jesús descendió al infierno pero no fue dejada su alma en el infierno en el sepulcro eso es lo que quiere decir cuando Jesús dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu le estaba entregando la vida a su padre en tus manos encomiendo mi espíritu es decir me someto a tu voluntad y te entrego mi vida en el caso de Cristo su cuerpo no dio corrupción como lo acabamos de leer en Hechos capítulo 2 es decir no entró en descomposición el cuerpo de Cristo murió fue puesto en el sepulcro pero no quedó en el sepulcro su respiración la entregó es decir dejó de respirar por eso leímos en los versículos que leímos al principio que agachó la cabeza colgó la cabeza sobre su pecho y expiró murió dejó de respirar entregó su espíritu significa entregó la respiración la vida que Dios le había dado el Espíritu Santo fue quien engendró a Cristo en el vientre de María el Espíritu Santo lo engendró le dio la vida como ser humano la vida la recibió de Dios aunque él era la vida ahora viene la gran pregunta que les dije anoche en Cristo se unían dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina ahora no era Jesús dos personas era un solo ser no no tenía doble personalidad porque las personas con dos personalidades o más son esquizofrénicas Cristo no era dos personas era un solo ser pero tenía dos naturalezas la naturaleza humana la recibió de su madre María humanamente hablando llevaba los genes de su madre su naturaleza física pero también tenía una naturaleza divina divina por eso cuando el ángel le dijo a José no temas de recibir a María porque lo que está engendrado en su vientre del Espíritu Santo y llamarás su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros así que ese ser que fue engendrado en el vientre de María era Dios anoche hablamos del gran misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad ¿se acuerdan? las dos caras de la moneda el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad vamos a leer el misterio de la piedad primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 primera de Timoteo 3 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria ¿quién fue el que se presentó y se manifestó en carne? ¿quién? Dios fue manifestado en carne es decir ese ser que fue engendrado en el vientre de María no tuvo su comienzo en ese momento ya existía antes veamoslo en San Juan capítulo 1 dice el versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios así que en el principio ¿cuándo fue el principio? bueno obviamente para esta tierra y para el ser humano para este planeta el principio fue cuando Dios dice en Génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero no dice aquí que Cristo comenzó cuando todo comenzó en el principio dice en el principio era el verbo ya estaba ya era no llegó a ser en el principio ya era también esto se podría traducir en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios versículo 2 este existía en el principio con Dios así que había un ser que estaba con Dios y que aquí está Dios y aquí está otro que está con Dios pero que también era Dios pero claro versículo 3 todas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho versículo 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres así que ese ser que estaba con Dios y que era Dios fue el que creó todo lo que existe pero en él estaba la vida todo ser vivo en el universo recibió la vida de alguien que se la dio pero Cristo era la vida ven la diferencia por eso él dijo yo soy la resurrección y la vida todos los demás seres los ángeles los habitantes de otros mundos del ser humano los animales todo lo que existe Dios le dio la vida y de ahí en adelante reciben la vida de otro ser con vida porque la vida se propaga del padre al hijo pero en el caso de Cristo en el principio ya existía el verbo y estaba con Dios y era Dios y el versículo 14 dice y aquel verbo que ya en el principio existía y que estaba con Dios y era Dios aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad así que el que se hizo carne y habitó entre nosotros es el verbo que estaba con Dios y que era Dios entonces de María Jesús recibió la naturaleza humana y recibió la vida de una persona que le dio la vida que fue María pero no hubo hombre de por medio en eso Jesús es diferente de todos los seres humanos porque él fue engendrado del Espíritu Santo San Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 dice el versículo 31 el ángel Gabriel le dijo ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María le dijo al ángel ¿y cómo va a ser esto? porque no conozco varón y respondiendo el ángel le dijo el Espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios es decir de Dios recibe esa nueva criatura que es formada en el vientre de María de Dios recibe la naturaleza divina por eso es hijo de Dios y de María recibe la naturaleza humana ¿notaron lo que dijo el ángel? Dios le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin es decir va a seguir reinando sin fin para siempre ahora un ser humano no puede hacer eso porque todos los seres humanos tienen un fin pero él iba a vivir para siempre pero murió ahora la gran pregunta si Cristo tenía naturaleza divina ¿puede Dios morir? ¿puede Dios morir? ¿la vida puede dejar de ser el dador de la vida? él era la vida ¿quién mató a Jesús? ¿quién le quitó la vida? ¿quién? ¿fueron los soldados que lo crucificaron los que le quitaron la vida? ¿fue Poncio Pilato que lo entregó para que fuera asesinado? ¿fueron los judíos que gritaron crucifícale? pues todo eso fue parte del proceso porque si Pilato hubiera dicho no no hubiera muerto si los judíos no hubieran pedido que lo crucificaran y hubieran escogido a Barrabás no a Barrabás sino a Jesús no hubiera muerto pero estaba profetizado que él daría su vida en expiación por el pecado entonces ¿qué fue lo que le quitó la vida a Cristo? sí él murió por nuestros pecados vamos de vuelta por un momentito al Evangelio según San Juan versículo 30 del capítulo 19 cuando Jesús hubo tomado el vinagre y recuerden lo probó pero no lo bebió dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu ahí fue donde dijo padre en tus manos me encomiendo mi espíritu entregó la vida entregó la respiración y un poquito más adelante cuenta cómo un soldado le abrió el costado con una lanza versículo 33 cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis ¿por qué es tan importante el hecho de que salió sangre y agua dos líquidos separados separados cuando él sudó gotas de sudor mezclada con sangre salieron juntas la sangre y el sudor el agua y la sangre se mezclaron pero en el costado salieron separadas el mismo apóstol Juan que da testimonio de esto dice ahora en primera de Juan capítulo cinco y versículo seis primera de Juan cinco seis este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad siete porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno ocho y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan ¿por qué agua y sangre no solamente agua sola o sangre sola pero agua y sangre y tres son los que dan testimonio el espíritu el agua y la sangre dice la mensajera del señor en el libro el deseado de todas las gentes no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto para satisfacer a los sacerdotes le atravesaron el costado con una lanza si la vida no hubiese estado ya extinta esta herida le habría causado una muerte instantánea pero no fue el lanzazo no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte consumado es padre en tus manos encomiendo mi espíritu ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de morir el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado declaran de que murió el grito el grito que pegó y el raudal que fluyó de su costado agua separada y sangre por aparte declaran de que murió Cristo murió por quebrantamiento de su corazón lo que le causó la muerte a Cristo fue que su corazón explotó reventó se quebrantó se partió en dos su corazón fue quebrantado por la angustia mental su corazón no soportó la angustia de los pecados que cargaba sobre sí y traían separación de su padre así que de que murió Cristo no fue un ataque al corazón su corazón se partió y por eso fluyó agua y sangre es decir no se mezclaron porque el corazón se partió y vertió la sangre estaba suelta fuera del corazón en su costado y cuando lo lanzaron le clavaron la lanza salió la sangre y luego salió el agua por separado impresionante eran dos personas uno era Dios y otro era Jesús eran dos personas bueno en el comienzo en el cielo eran dos personas Dios y Jesús pero en la persona de Jesucristo el hijo de María eran dos o era uno tenía dos naturalezas pero era una sola persona porque dice el verbo se hizo carne es decir Dios se hizo hombre se transformó en naturaleza humana sin dejar de ser Dios y cuando Cristo murió murió la persona de Jesucristo la naturaleza divina no puede morir entonces ¿qué pasó? en San Juan en el capítulo diez dice en el versículo diecisiete por esto me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar es decir nadie le quitó la vida a Jesús no fueron los golpes no fueron los latigazos no fueron los clavos no fue el lanzazo él entregó su vida eso es lo que significa Padre en tus manos encomiendo mi espíritu entregó voluntariamente su vida no se la quitaron no lo mataron en tus manos encomiendo mi respiración espíritu entregó su vida por nosotros es decir su parte humana dejó de respirar y por lo tanto se murió como todo ser que tiene respiración cuando deja de respirar se muere entendemos esto entonces el Cristo persona humana hecho carne el Dios hecho carne al dejar de respirar su naturaleza humana murió ya no respiraba y cuánto estuvo sin respirar no fue dos o tres minutos murió a las tres de la tarde y estuvo el resto del viernes todo el sábado el viernes por la noche el sábado durante todo el día y el sábado por la noche y a las horas de la madrugada justo antes de la salida del sol fue cuando tomó otra vez su vida el espíritu santo y que está en el padre puede vivificar nuestro cuerpo mortal para que sirvamos al Dios vivo que Dios nos ayude a entender esas siete palabras y su gran significado yo sé que esta noche le dedicamos bastante tiempo a lo que es espíritu a lo que es alma a lo que es polvo o adamá ya se saben las palabras en hebreo como se dice alma en hebreo nefesh y como se dice espíritu en hebreo ruak y en griego neuma neuma y por cierto de neuma viene la palabra neumático que quiere decir lleno de aire porque neuma quiere decir aire respiración espíritu le tomamos tiempo en eso pero era necesario aclarar porque hay mucha confusión y también aclaramos lo que es Hades o infierno es sepulcro y era importante que entendamos cómo es que Cristo descendió al infierno al sepulcro pero no quedó su alma su ser en el sepulcro y por qué dice que no dejarás mi alma en el sepulcro si el alma con la muerte deja de ser aquí hay una pregunta para los que prestaron mucha atención al tema por qué dice no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción si cuando el cuerpo baja al sepulcro el alma deja de ser entonces por qué dice no dejarás mi alma en el sepulcro me lo pueden explicar primero porque su cuerpo no vio corrupción porque la naturaleza divina que estaba dentro del cuerpo humano preservó el cuerpo físico de Cristo para que no se corrompiera no se echara a perder para que las células no se deterioraran ni las neuronas de su cabeza la parte divina de la naturaleza del ser humano Jesucristo que moraba en él preservó su cuerpo pero cuando dice no dejarás mi alma en el sepulcro es porque todavía era alma porque la naturaleza divina no murió ¿me expliqué? o los confundí más son cosas profundas pero lo más hermoso y profundo es que Cristo no solo murió por nosotros sino también resucitó para darnos esperanza de vida eterna y la resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección ustedes saben que Jesús no resucitó solo ¿verdad? Él no resucitó solo fíjense que hoy en día el mundo entero cristiano católico protestante celebra el domingo de resurrección pero nadie habla de que Jesús no salió solo de la tumba eso lo pueden leer en Mateo 27 ya lo leímos antes no lo voy a volver a leer nomás les voy a leer el parrafito del deseado que lo confirma Mateo 27 dice la tierra tembló los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo después de la resurrección de él se aparecieron en la santa ciudad dando testimonio de su resurrección el deseado de todas las gentes dice así al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y el terremoto que sucedió en el momento de su resurrección lo sacó fuera el primer terremoto partió las tumbas el segundo terremoto los tiró fuera de la tumba porque ya estaban las tumbas abiertas y cuando Jesús salió de la tumba y fue un terremoto cuando él salió de la tumba ¿se acuerdan que lo leímos recién? que un ángel del cielo bajó y cuando movió la piedra un terremoto y la guardia cayó al suelo por el terremoto ¿quiénes eran? eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad ¿ahora entienden Apocalipsis 12? no lo expliqué pero ya lo tienen que entender hay un versículo que parece no concordar con todo lo demás que estábamos leyendo en Apocalipsis 12 porque decía ahora ahora ha venido la salvación y el poder de nuestro Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ¿por qué los cielos están contentos? porque ya el diablo no tiene acceso más como vimos anoche en el tema consumado es se restringió el área de operación de Satanás antes tenía acceso a las cortes celestiales y se podía parar los ángeles a la salida y a la entrada del cielo para estar acusando a los hijos de Dios ya no tiene más cabida en el cielo ya no puede subir allá se restringió su área de operación pero el versículo que parece no encajar es el que dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte ¿de quién está hablando? de los que resucitaron con Cristo en el momento de su resurrección ellos le han vencido por la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte ¿quiénes fueron los que resucitaron? los que acosta los que acosta de su propia vida dieron testimonio de la verdad y murieron por Cristo los mártires que acosta de su propia vida dieron testimonio de la verdad Jesús los sacó con él de la tumba para que fueran testigos de su resurrección y termino la cita que estaba leyendo y con esta terminamos cuando Jesús estuvo en el sepulcro Satanás pensó que había triunfado pobre diablo y ahora sí es pobre diablo de verdad se atrevió a esperar que el salvador no resucitase pobre diablo exigió el cuerpo del señor Jesús y puso su guardia en derredor de la tumba procurando retener preso a Cristo para siempre se airó acervadamente acervamente cuando sus ángeles huyeron al ver a los ángeles del cielo que bajaban el diablo se enfureció cobardes gallinas les dijo háganle frente co 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 les dijo aquí dice se airó acervamente estaba enfurecido cuando sus ángeles huyeron al acercarse el séquito celestial y cuando vio a Cristo salir triunfante supo que su reino acabaría y que él iba a morir finalmente y eternamente su reino se acabó ahora ha venido la salvación y el poder y la autoridad y el reino de Cristo porque echó fuera a Satanás le quitó el imperio de la muerte que dijo en Apocalipsis 1 yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades del sepulcro él ahora le arrancó las llaves del sepulcro a Satanás que tenía el imperio de la muerte y con esas llaves va a abrir las tumbas de todos sus hijos que murieron en él para darles vida eterna y la garantía de eso es que los mártires ya lo sacó lo sacó de la tumba y se los llevó con él al cielo y allá están en la presencia de Dios alabado sea su nombre y un día todo aquel que muere en Cristo no morirá eternamente porque dice Jesús yo lo resucitaré en el día postrero la resurrección de Cristo es nuestra garantía de resurrección alabado sea su nombre vamos a concluir en esta noche cantando ese himno que dice Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado aleluya aleluya y quiero que lo canten con ánimo ya la muerte ha vencido aleluya aleluya hoy alabamos y glorificamos el nombre de Cristo Jesús digno 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 es el cordero que fue inmolado y con su sangre nos compró para hacernos reyes y sacerdotes y reinaremos con él para siempre bendito sea mi nombre en esta hora Señor te pido que si hay alguno que está al alcance de mi voz ya sea en este lugar o a través de los medios de comunicación escuchando este video y que aún no ha tomado la decisión de sellar su pacto con Cristo para recibir el perdón a través de su sangre y para garantizar la vida eterna por su resurrección te pido que tu Espíritu Santo que realizó en Cristo la obra de traerlo de vuelta a la vida por ese poder permanente que estaba en Cristo recibido por orden del Padre que ese mismo poder vivifique nuestros corazones mortales que no haya nadie al alcance de mi voz que no diga Señor acepto tu sacrificio creo en ti porque tu palabra dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios le levantó de los muertos serás salvo gracias por esa salvación que tú nos ofreces hazla presente en nosotros hazla viva en nosotros que la recibamos hoy recibiendo a Cristo como nuestro salvador personal sella esta decisión para salvación y vida eterna en el nombre todopoderoso de aquel que estuvo muerto y vivió y aquí que ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades del sepulcro él nos dará la vida cuando él venga cuando el hijo del hombre apareciere nosotros que somos de él seremos presentados con él para vida eterna despídenos con tu bendición y quédate con tu verdad en nuestro corazón para que vivamos por fe la nueva vida que Cristo nos da la vida eterna que él nos ofrece en el nombre de Jesús te agradecemos y oramos amén señor amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra